Polonia Lindavista, calle Río Panuco, reportan a una persona, a una femenina herida, vamos a ver si o que tipo de arma herida, o sea, arribando al lugar, son las 2.16 de la mañana, para amanecer estribunes. Ok, muy bien, estoy rastreando ya la calle. Aquí estamos ya en el lugar donde se da el suceso, el esposo apuñala a la señora, lleva mucho movimiento, y vemos a las personas en la puerta, pues no se ven muy bien. No sabemos, estamos aquí porque los policías ya ven que no nos dejan acercar, no sabemos si ya lo detuvieron, no sabemos si murió, lo que sí es que no la sacan rápido. Aproximadamente a las 2.20 horas de la madrugada de este lunes, se reporta Protección Civil y Bomberos de Fresnillo, que en la calle Río Panuco de la Colonia Lindavista, frente al número 12, se encontraba una mujer, la cual había sido apuñalada por su pareja, encontrándose en el piso desangrándose, arribando a la unidad de bomberos, prestándole la atención y trasladándola al Hospital Regional en Código Rojo. Se desconoce el paradero del agresor y asimismo el motivo de la agresión. Con información de Sello Testigo Nocturno, Sandra de León.